hola hoy voy a vender un litro de agua en un cubo de un decímetro cúbico es decir que tiene un decímetro o diez centímetros por cada lista como podéis ver aquí tengo una jarra con exactamente un litro de agua y aquí tengo mi cubo voy a ver todo el agua en lo que sería la figura como podéis ver todo el agua la he vertido en el cubo de manera que ha cabido perfectamente en la jarra no ha quedado nada de agua adiós